Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Continuamos nuestro estudio, nos corresponde el capítulo 8 del libro de Génesis. Así que, veamos lo que tiene la palabra, dice así, Génesis 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes, sucedió que al cabo de 40 días, salió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo al arca. Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y es aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros siete días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y Noé quitó la cubierta del arca, y miró, y es aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, y de bestias, y de todo reptil, que se arrastra sobre la tierra, y sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos, todos los animales, y todo reptil, y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová un olor grato, y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento de corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la sierra, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Bien, este es un pasaje interesante en el que nosotros podemos ver lo que se estaba dando después del diluvio. Bueno, fue más de un año que ellos estuvieron en el arca, fue bastante tiempo. Estaban, pues, sostenidos flotando sobre el agua, con todos los animales, y tuvo que alcanzarles la comida, el alimento para todos los animales, para todo el tiempo que estuvieron, un poco más de un año, y les alcanzó, porque hubo un milagro de parte de Dios para que les alcanzaran. También el agua, también les alcanzó. Para que hubiera una convivencia, digamos, ahí, tuvo que haber sido Dios quien obró de una manera maravillosa. Noé prueba a ver cómo está allá la tierra, si se está secando, y lo hace mandando aves. Primero manda un cuervo y luego manda una paloma. Y me encanta cuando nos menciona la palabra que la paloma traía en el pico una ranita de olivo. Después de un año de estar sepultada, digamoslo así, la tierra bajo el agua, al secarse la tierra, estaba toda la vegetación. No se había podrido bajo el agua, ahí estaba. Y estaba bien. Y eso es algo maravilloso. Es algo que se da también en los lugares donde hay nieve, cuando la tierra es cubierta por la nieve. Pero viene la primavera, al derretirse la nieve, empiezan a brotar flores preciosas, empiezan a brotar las plantas maravillosas que Dios hizo. Eso es milagro de parte de Dios. Eso es algo maravilloso que a veces lo vemos como algo cotidiano. Pero es un milagro que Dios opera en la naturaleza. Y que lo operó aquí también de una manera maravillosa. Y me encanta la actitud de Noé y su familia al momento de descender del agua y poder ver él la tierra maravillosa. Y poder sentar de nuevo su pie en la tierra. Y poner ya el pie en un lugar firme. Y dar espacio a todos los animales que salieran del arca. Y que empezaran a reproducirse de nuevo. Que empezara a poblarse de los animales según sus especies. Y también del ser humano. Pero lo primero que él hace, dice el verso 20. Y edificó un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Y ofreció holocaustos en el altar. Lo primero que él hace al salir del arca. No es reclamarle a Dios y decirle, ¡Ay, ya me había aburrido tanto tiempo! No. Le agradece a Dios. Lo alaba, lo adora, erige un altar. Y hace un holocausto. Su corazón estaba lleno de agradecimiento para con Dios. Y dice la palabra que percibió Jehová olor grato. Y dijo en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, No cesará la cementera y la ciega, El frío y el calor, El verano y el invierno, El día y la noche. Y Dios cumple lo que dice. Así que nosotros nos aferramos a esta promesa. Que Él se hizo a Él mismo. Y tomamos ejemplo de Noé. La actitud de Él, de adorar a Dios, de dirigir un altar, Fue de corazón sincero. Por eso Dios percibió el olor grato. No era sólo el olor del holocausto. Era del corazón que estaba siendo entregado. Cuando nosotros rendimos gratitud a Dios, Nos postramos ante Él. Si en nuestro corazón está la actitud correcta, Va a subir ante el trono de Dios, Como un olor grato. Y Él se va a sentir agradado. Así que vamos a ir hoy a platicar con Dios. Y vamos a entregarle de nosotros. Vamos a darle nuestra mejor adoración. Para que suba nuestra adoración ante su altar, Como un olor grato. Y Él descienda a nosotros con una presencia maravillosa. Así que vamos. Y deleitémoslo con nuestra adoración. Dios los bendiga.